En otros temas, tras días de derramamiento de sangre, las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido o RSF de Sudán declararon su apoyo a un alto el fuego de 24 horas en ese país. El comandante del grupo, el general Mohamed Haddam Dagalo, hizo el anuncio en Twitter. Dice que responde a los llamamientos del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para que se ponga fin a la violencia. Sin embargo, según Reuters, el ejército sudanés ha negado tener conocimiento de un alto el fuego. Al menos 270 civiles han muerto en los últimos días en enfrentamientos, según la Organización Mundial de la Salud. Tras días de intensos combates en Khartoum, muchos residentes huyen de la capital sudanesa. Estamos abandonando la ciudad, nos vamos a nuestra ciudad natal, esperamos que el ejército sudanés declare su victoria. Otros no han tenido más remedio que quedarse. Atrapados por los combates, estos estudiantes universitarios se refugian en la biblioteca de su facultad. Durante el conflicto se han producido intensos tiroteos y varios ataques aéreos contra barrios civiles. Los diplomáticos también han sido blanco de ataques. Confirmo que ayer un convoy diplomático estadounidense fue atacado. Todo nuestro personal está a salvo e ileso, pero esta acción fue imprudente, irresponsable y, por supuesto, peligrosa. El embajador de la Unión Europea en Sudán ha sido asaltado en su casa de Khartoum, según informó en un tuit el jefe de la diplomacia europea, Yousef Burrell. La ONU ha condenado la escalada de violencia. Egipto, el país vecino, se ha ofrecido a mediar. Nuestro contacto con el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido no cesa. Estamos constantemente tendiendo la mano para animarles a iniciar un alto el fuego y evitar más derramamiento de sangre y poder entablar negociaciones que conduzcan al restablecimiento de la calma. Los ataques han dañado gravemente el aeropuerto, los hospitales y los principales edificios militares de la ciudad. Los enfrentamientos son el estallido de un largo pulso por el poder entre el ejército sudanés y las poderosas fuerzas de apoyo rápido de carácter paramilitar. En 2019 se habían unido para derrocar al dictador Omar al-Bashir. Ahora se apuntan los unos a los otros, solo unos meses después de firmar un acuerdo para restablecer el gobierno civil. Se espera que el inminente alto el fuego dé tiempo a las facciones rivales para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a la violencia. Y apenas minutos después de la entrada en vigor de ese alto el fuego, a las 6 de la tarde de Sudán, Deutsche Welle habló con la periodista Raga Makawi en Hartung, la capital de ese país. Esto es lo que nos contaba sobre si se respetaba o no esa tregua de 24 horas. En absoluto. No solo hoy. Se había prometido una tregua el segundo día de combates. Ayer y antes de ayer. Hoy debía ser una tregua más larga, pero todos estos días los combates continuaron. Aún puedo escuchar ahora mismo los disparos en la calle. No se escuchan explosiones, pero los disparos no han cesado. Hay muchas bajas, muchos muertos. Hay gente atrapada en espacios públicos como universidades u hospitales. La gente no puede huir. Y por eso había esperanza de que el alto el fuego pudiera permitir que la gente se reuniera con sus familias o que pudieran acceder a los servicios médicos si lo necesitan.